Desde el principio que entramos a la Cámara como presidente, venimos a hacer la veduría, pero la administración anterior no tuvieron el valor de poderlos habilitar como debería ser, porque esto es lo que está aquí desperdiciado. Ya nos estafaron, ya todo lo que está en proceso social, pero no podemos dejar tirado algo y la población muriéndose, pudiendo ocupar ahí, creo que hay 55 camas. Y con una tecnología muy buena, ¿verdad? Entonces lo que hay que aprovechar es todo lo bueno que sirve. Y de una manera u otra, en este tiempo que está un poco de crisis, tanto el hospital como el seguro social, es poder hacer la mejor asociación, pero no dejando de menos que el seguro social le pueda brindar al hospital atlantiano menos de 10 millones de lempiras mensuales para que esto funcione. Ya la directora con su equipo han sacado más o menos un presupuesto, y esta es la oportunidad para que también el gobierno se reivindique para poder tener una buena salud para todos. Por mientras se arregla la cuestión de poder conseguir el terreno para poder construir el nuevo hospital del seguro social donde tenga su especialidad y poder atender a todo el litoral atlántico. Gracias. 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 Gracias.